Ejemplo, acá en el caso 10, ¿qué es lo que nos pide? Vamos a tener una transformación lineal que va a ir de un dominio B a un codominio W. Transformación lineal. Vamos a tener a B de dimensión finita y la idea es tratar de ver las siguientes afirmaciones, igual que hicimos antes, de mostrarlas con un ejemplo si es posible, si es que son verdaderas, y con un contraejemplo si es que son falsas, dado el caso. El primer caso sería lo siguiente. F es un monomorfismo, es un tipo de transformación especial. Si ocurre lo siguiente, que el núcleo de esta transformación esté generado con el cero de B, que sería el conjunto de salida de la función. Recordemos el pequeño esquema, es decir, acá vamos a tener B, que es nuestro subconjunto de salida, y W, que es nuestro subconjunto de llegada, y la imagen que viene en este sentido. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál es la definición del monomorfismo? Porque a veces uno, si bien nosotros esto lo damos por sentado, muchas veces cuando aplicamos la teoría de álgebra, la idea acá es que justamente la definición viene por otro lado. F es monomorfismo si ocurre lo siguiente. Vamos a tener dos vectores x1 y x2 que pertenecen a B, f de x1, y la igualdad entre esos dos ocurre si y solo si los dos son iguales entre sí. Lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces, dos elementos de la partida tienen que tener la misma imagen. Entonces, son los mismos elementos. Entonces, vamos a ver si esto ocurre. Vamos a ver. Vamos a suponer primero que se cumple esto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. x pertenece al núcleo de esta función. ¿Qué es el núcleo? El núcleo básicamente son todos los elementos, serían como la analogía de las raíces de una función. Es decir, que ve números dentro de la función, su imagen nos da cero. Entonces, en este caso, la consecuencia es que la imagen de este x nos va a dar el vector cero. ¿Cero de qué? Cero de W, que es el conjunto de llegada. Entonces, para toda transformación lineal se tiene que la imagen del cero del dominio, que sería cero de B, nos va a quedar cero del codominio, que es cero de W. Entonces, por lo mismo que habíamos dicho al principio, para que ocurra esto, los dos vectores tienen que ser iguales. Entonces, la consecuencia es que x1 tiene que ser igual a x2 y ambos tienen que ser el cero de B que habíamos dicho al principio. ¿Ok? Eso sería un poco la idea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una segunda proposición? ¿Qué ideas podríamos llegar a tener? Supongamos que lo vemos esto al revés. Vamos a decir, como segundo punto, esto es lo que nos daría lo siguiente. Si vamos a tener que el núcleo de f está generado por el cero de B, que es el cero del dominio, entonces f de x1 va a ser igual a f de x2, siempre y cuando, si y solo si, x1 sea igual a x2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo mismo, que los mismos, vamos a tomar dos elementos que tengan la misma imagen. Supongamos lo siguiente, ¿no? Vamos a restar de ambos lados. En este caso yo voy a restar de esta ecuación f de x2 de los dos lados y de esta otra ecuación x2 de los dos lados. Entonces vamos a llegar a f de x1 menos f de x2 es igual a cero, cero de cuál? Cero de W, que es el conjunto de llegada. Luego tenemos la otra ecuación que nos dice x1 menos x2, nos va a quedar el cero de cuál? Justamente cero de B, que es el conjunto de salida. Entonces fíjense, si hacemos las propiedades de transformación lineal, supongamos, de esta ecuación yo aplico la imagen de ambos casos, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy a tener? Voy a tener la imagen de x1 menos x2, me va a quedar la imagen del cero de B, que ya habíamos dicho que es el cero de W, y esto por propiedad de transformación lineal lo puedo separar en la resta de los dos. Entonces fíjense que voy a llegar a lo mismo que ambos casos, entonces voy a tener directamente esta imagen que ustedes ven a continuación. Entonces la única forma de que esto ocurra va a ser de que x1 tenga que ser igual a x2. Entonces fíjense que viendo el mismo problema de las dos formas, se puede llegar a una solución coherente. ¿Qué se pide, por ejemplo, acá en un punto B de nosotros? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si F es un monomorfismo, sería algo similar al caso anterior, vamos a tener que la dimensión de B va a ser menor o igual que la dimensión de W. Recuerden siempre que en este caso f va del conjunto de salida que es B al conjunto de llegada que es W. Si ustedes lo quieren ver más con teoría de conjunto, siempre recuerden de hacer este gráfico y hoy más o menos se entiende el concepto de cada caso. Bueno, entonces, si F es un monomorfismo, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que el núcleo de F nos va a quedar el cero del dominio. Si aplicamos o si calculamos las dimensiones de cada uno, ¿cuál sería la dimensión de esto? Bueno, nos debería dar la dimensión de su espacio generado por cero. Como cero es un único vector y es el vector nulo, el único vector que se puede generar es el cero, por ende su dimensión es cero también. Estamos hablando solamente del escalar, del elemento vectorial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el subespacio que es imagen de F? Entonces, nosotros sabemos por otro lado que el subespacio que es imagen de F está incluido en el conjunto de llegada que en este caso es W, por ejemplo. Entonces, la dimensión tiene que ser menor o igual. Fíjense si ustedes lo esquematizan, nosotros vamos a tener que la imagen de B de F sería, por ejemplo, un subconjunto que está incluido acá, esto sería la imagen de F, por ejemplo. Entonces, en este caso es lógico que esto ocurra, o mismo también que puede ser este caso también, que la imagen de F sea todo el espacio, no hay demasiado, justamente es lo que queremos demostrar. Entonces, en este caso vamos a aplicar el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión, lo que dice es lo siguiente, esto lo pueden sacar directamente de teoría, o sea, no hay demasiado misterio acá. Cuando nosotros tenemos el subconjunto de llegada, que es la dimensión de B, las dimensiones de B van a ser la suma de dos dimensiones, que van a ser la dimensión de la imagen y la dimensión de W. Si nosotros aplicamos o calculamos la dimensión de la imagen, siempre puede quedarnos menor o igual que la dimensión del subespacio de salida. Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar va a ser la dimensión del núcleo de F. Esto lo tomamos como un axioma, como algo que ya es cierto, si no hay demasiada vuelta que darle en este caso. Entonces, eso va a quedar de esta manera. Entonces, fíjense, esta dimensión va a ser cero, en este caso, y por ende, como es cero, nosotros probamos que la dimensión de B, en este caso, nos va a quedar menor o igual que la dimensión, perdón, nos va a quedar igual que la dimensión de la imagen de F, que esta a su vez es menor o igual que la dimensión del subespacio de W. Por ende, conectando estos dos, vamos a tener que la dimensión de B va a quedar menor o igual que la dimensión de W. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una función es isomorfismo, no? Entonces, acá lo que nosotros vemos es que la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de W. Para que sea isomorfismo, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, que tiene que ser un monomorfismo, y después la condición es que a esto se le tiene que sumar, que es un epimorfismo. Si ustedes no están familiarizados con el término, hagan siempre la analogía con las funciones reales, yo la voy a poner acá en rojo. Isomorfismo es análogo a lo que en las funciones reales se llama funciones biyectivas. Es decir, funciones que son inyectivas y después sobreyectivas, respectivamente para monomorfismo y epimorfismo, ¿no? Entonces, que sean inyectivas, ¿qué quiere decir esta parte? Que la imagen de X1 es igual a la imagen de X2, si nosotros tenemos que X1 es igual a X2 solamente. Y que sean sobreyectivas, quiere decir que la imagen de F va a ser igual que el conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto W. Acá me equivoqué, perdón. Entonces esto quedaría, imagen de F nos va a quedar igual al conjunto W. O sea, se genera todo el conjunto de recorrido. Por lo mismo que dijimos antes, esto es cierto, porque fíjense, el único caso donde las dimensiones son iguales, en este caso, fíjense, por el teorema de la dimensión, dimensión de B, ¿qué nos iba a quedar? La dimensión del núcleo, el teorema de la dimensión es esto, citado hace minutos nada más, dimensión del núcleo de F, más la dimensión de la imagen de F, ¿correcto? Entonces, esto va a ser cero, ¿sí? Entonces vamos a tener que, y esto por otro lado, la dimensión de la imagen de F es la dimensión de W. Entonces, con eso probamos, en este caso, que esto nos va a quedar cero más esto, que nos va a quedar la dimensión de B, y por eso probamos justamente esto del primer punto.